El hijo de esta pareja había manifestado que en el recurso de la mañana se acercaron al juzgado de paz de esta ciudad a dialogar con la jueza y de paso solicitar el alejamiento en este caso del señor Mario Barrios al cual ha decidido sin ningún inconveniente todo siguiendo manifestación del hijo de nombre de Omar ellos se dirigieron a su domicilio, se quedaron las parejas juntos y él se retiró para dirigirse a su lugar de trabajo en un momento en que el señor se acercó a su suegro que vive pegado al domicilio de su esposa con la intención de despedirse se fue, le saludó al señor, se despidió posterior volvió a su hogar para retirar su pertenencia fue ahí que se inició una acalorada discusión solamente fue observado por otro hijo menor que se encontraba en su domicilio que su madre salió corriendo de la casa y detrás de él, el papá, en este caso era el esposo con un cuchillo en mano al cual aplicó una herida mortal a la altura de la espalda cayendo en el mismo lugar y posterior con la misma arma se aplicó una herida a la altura del pecho lado izquierdo al cual también le produjo una herida que se ha cumplido en el caso de la comida y también le produjo una herida a la altura de la familia y también le produjo una herida a la altura de la familia